La exposición que es sobre Navarra 1936, nosotros llamamos Navarroa 1936, Navarra, no os olvidaremos, en realidad es un repaso cronológico de todos los acontecimientos que sucedieron desde la instauración de la República prácticamente hasta la llamada transición, más o menos. Y va relatando una serie de episodios que sucedieron y que damos fe de ellos, sin más ni más. Todos los cuadros, sin dejar uno, sin excepción, reflejan una historia contada por unos y por otros, que a lo mejor no está contada del todo por los perdedores, pero sí que son hechos documentados, que van acompañados con unos textos de la época en el que relatan el hecho. Lo único que hemos hecho ha sido retratarlos, por decirlo de alguna manera, con colores. Pero vamos, que son escenas de sucedidos que pasaron, sin más ni más, no hay invento que valga. Y muchos están sacados incluso de fotografías. Por ejemplo, usted que está aquí, de la Junta General de Guerra, en realidad está basado en una foto, el lugar cual era los escolapios, que era su cuartel general. La bandera que hay ahí era su bandera. O sea que, en realidad, nosotros en realidad no somos historiadores, solamente somos cronistas de lo que hemos leído y hemos visto. Y cuando Miguel Sánchez, os dice, empieza a relatar todo lo que él tiene conocido, joder, se puede hacer casi un seguimiento de la exposición, porque él, que en el libro este del escarmiento habla de cómo, de Mola, que era el que decía, hay que darles un escarmiento, empieza a hablar de cómo se preparó todo aquello y en realidad esto es lo que también dice un poco la exposición, cómo se preparó y cómo se siguió después, claro. Lo que sí he podido comprobar es que viene alguien y dice, a mí me gusta este, a mí me gusta el otro, y cada uno le gusta un cuadro diferente. Depende de, no solamente de los gustos, sino de las experiencias de cada uno. Por ejemplo, hay uno de una fosa común que le llama mucho la atención a la gente y luego hay otro que es de Peralta, que hay una señora que ha recuperado los restos de su marido, está con el cráneo dando un beso y a la gente le gusta, pero historiador, por supuesto que no, porque lo único que hago es leer historias y luego traducirlas a un dibujo. En todo caso, comunicador. Para mí la pintura es comunicación. Entonces yo observo unos hechos que han acaecido y los cuento sin más ni más, con dibujos, con los garabatos. Entonces, soy pintor porque pinto, pero bueno, en realidad lo que hago es comunicar. Los cuadros estos están en el estilo, que yo no tengo ningún estilo, ni pretendo tenerlo. Yo he adecuado el estilo al tema que trato de comunicar. Además hay unos cuadros que son expresionistas, otros son pop, futurista también hay alguno y tienen también mucho que ver con el cómic. Algunos parecen un poco de cartel. Hay un cartel en concreto. Entonces yo utilizo el estilo que me parece más apropiado para comunicar lo que yo quiero. Creo que es importante que esta exposición en realidad es un proyecto del autobús de la memoria que lo que hacemos es divulgar los hechos acaecidos desde el 36 hasta ahora con el fin de darlos a conocer a muchas personas que no los conocen. Porque creemos que lo más importante es que la gente tenga conocimiento de las cosas. Entonces es una exposición que va acompañada de charlas, documentales y luego mesas redondas, coloquios, porque lo que queremos es hablar, divulgar el tema, hablar. Y luego por otra parte también esta exposición nos la hemos planteado como un homenaje, un reconocimiento a las víctimas. Porque contamos la historia que hasta ahora no estaba muy contada, la que no nos han querido contar. Es una historia contada desde las víctimas, familiares, etcétera, de las víctimas, desde los perdedores. La exposición va a estar aquí todo el mes, va a estar hasta el día 30 que termina. Y luego de aquí va a Cizur, va a Galar, luego la han solicitado de Madrid, de Donosti, de Barcelona y creo que a lo mejor va a Olorón. Conforme van solicitándola vamos a donde nos llaman, semane más. Gracias.